Mi nombre es Óscar Barajas, soy Frontend Developer, parte del equipo de educación en Platzi. Actualmente me encuentro en la ciudad de Bogotá, vengo desde Colombia ahorita a visitar, estoy en unas actividades acá. Y bueno, aproveché para decir, bueno, quiero dar una charla, quiero empezar a evangelizar Svelte. Vengo ahí con mi cruz, así que todos los que levantaron la mano de React o dijeron yo hago React, los voy a agarrar a porrazos. Todo bien, no se preocupen. Vengo con la bandera bien puesta de Svelte. No se crean, todo bien. Pero vengo a contarles un poco mi experiencia, lo que ha sido trabajar con Svelte, lo que he aprendido, lo que he logrado, lo que me ha parecido maravilloso y quiero que lo conozcan para que ustedes tomen la decisión de, sí, continuar con los herejes de Angular, aquellos raros de Vue y los disques populares de React. Para poderles venir a abrir los ojos. Entonces, en este momento esto se convierte en una misa. Voy a oficiarla yo. En este caso es para empezar a evangelizarlos. No, todo bien. La idea es pasar un rato agradable, que puedan aprender algo, que puedan encontrar diferencias o puedan decir, uy, esto es muy igual a esto. Y de alguna manera, si se convierten, bueno, bienvenidos a esta iglesia. Es Svelte. Como les decía, mi nombre es Oscar Barajas. Soy mexicano de Torreón Coahuila, del norte. Tengo ya dos años viviendo en Colombia. Me quedo. Bueno, me quedaron. Todo bien. Hay una historia allá, pero eso no les vengo a contarla. Pero la idea es que voy a estar acá acompañándolos hoy, el día de hoy. Tal vez algunos me conocerán por algunos o más de 15 cursos que ya tengo en Platzi, donde trabajo o he hecho todo un learning path acerca de JavaScript. Desde entender closures hasta empezar a hacer cosas ya robustas y de implementación. Soy parte del equipo de Platzi, como les mencionaba. Originalmente fui ingeniero dentro del equipo de Platzi, haciendo front-end. Después me absorbe el equipo de educación y actualmente soy parte del equipo de educación, llevando una división y colaborando con un equipo que permite generar cursos, estar al día, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues, andar acá de mi totero, hablando, dando misas, etcétera, etcétera. Soy también Facebook Developer Lead. Hay una comunidad acá en Ciudad de México que también tiene que ver con todas las tecnologías de Facebook, entre ellas React, ¿sí? ¿Todo bien? Pero igual, en este caso, yo llevo la de la comunidad de Bogotá, en Colombia. Entonces, soy parte también de eso. Y bueno, allá ando en mi totero, escribo de React y enseño de React, pero hoy en día también vengo a enseñar Svelte. Y bueno, muchos se preguntarán, ¿qué es Svelte? Y cuál es esa misa que me está mostrando este gordito México colombiano, que está acá. Entonces, Svelte, más que nada es, uh, sí, sí, a ver, espérame, si lo voy a decir, por favor, no se burlen. Sí, otro framework, otro framework, sí, sí, yo lo sé, sí lo tengo que decir, hay que aceptarnos. Es el primer paso para entrar a la iglesia, aceptación. Entonces, sí, es un nuevo framework. Un nuevo framework que es raro porque hubo versión 1, versión 2, yo nunca me enteré, ya estamos en la 3. ¿Todo bien? Eso suele pasar mucho. Ya estamos en esta interacción, versión 3, pero Svelte, como lo decía, un nuevo framework que viene a trabajar con el desarrollo de interfaces. Y empieza, y vuelve otro tópico que es muy común que ustedes escuchen, muy similar a Angular, a React o Vue, ¿sí? O Vue es muy similar a este, o este a este, y se copiaron entre ellos, es la misma vaina, todo bien, simplemente que tiene otras formas de trabajarlo. Entonces, Svelte como tal, viene a ser el nuevo competidor, como así lo han mencionado, el nuevo chico del barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Y este mismo, tiene particularidades que son interesantes, los cuales, vengo a contarlas, y obviamente esa es parte de la evangelización. Una de las principales motivaciones de crear Svelte, y Svelte viene naciendo 2016, nadie se enteró de él, nadie sabía de él. 2017, igual nadie, quién sabe quién sería. 2018 empezó a tener popularidad, y 2019 ha tomado mucha más. ¿Por qué? Stave of JavaScript le dio mucho, mucho peso. ¿Por qué? Porque ha apuntado dentro de las estadísticas como algo nuevo, novedoso, gente quiere aprenderlo, y obviamente entre más quieran aprenderlo, más gente empieza a buscarlo, y obviamente se empieza a generar este hype, como en su momento en React, para poder entonces ser popular hoy en día. Pero una de las primicias que tiene Svelte, es escribe menos código. Y esto no significa que Svelte nos va a hacer todo por nosotros, sino que de alguna manera, hoy en día estamos muy acostumbrados a crear páginas web sin hacer HTML. Más, ¿quién sigue haciendo una página web en HTML el día de hoy? Muy pocos. Y tal vez porque te toca hacer algo que sí o sí tiene que estar así. Hoy en día estamos haciendo cosas en JSX, estamos haciendo cosas dentro de componentes en Angular, en Vue, o en cualquier otros elementos, donde no estamos haciendo ya HTML. Donde estamos haciendo CSS en JS, o sea, dentro de JavaScript estamos haciendo CSS ya. Entonces ya no estamos regresando a esos basics, a esa parte fundamental de lo que originalmente la web se hacía. ¿Y por qué me empieza a este punto de decir, bueno, a mí me gusta Svelte, les voy a decir algo interesante. ¿Alguien nació en el 2001? ¿Nadie? ¿2002? ¿2003? Ah, entonces, bueno, ya son, bueno, son viejitos como yo. Todo bien. Mi primer página web es del 2001. Mi primer página web que dejó dinero. Al día de hoy he evolucionado haciendo una gran cantidad de vainas locas que me permitan empezar a entender la web. Pero me di cuenta un tiempo que es que esto ya no es HTML, yo ya no hago ni siquiera etiquetas, ni hago metas, ni nada. Simplemente empiezo a tirar componentes que me resultan una aplicación y todo bien. Entonces, eso era como una frustración mía, como antes era arte, antes éramos webmasters, antes hacíamos cosas bonitas, había marquesina, ¿no? Todas estas cositas interesantes. Podíamos poner GIFs y no había pedo, ¿no? Entonces, me llegó esa nostalgia. Entonces, cuando me di cuenta, bueno, escribe menos código y eso tiene un porqué y te lo vamos a ver. En el sentido también de que no más código innecesario. ¿Y esto qué significa? Hablando de esas basics. Hoy en día utilizamos solamente para manejar en una sola sección, una fecha, importamos Moment. ¿Y Moment pesa un huevo? Sí. Puede dos, pero uno está bien. A lo que voy yo es que entonces un proyecto, y esto aunque sea un proyecto personal jugando, puede llegar a importar o tener N dependencias por N a NodeModules. Entonces, por eso nosotros somos los culpables de ese meme de NodeModules, es un hueco negro. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que importamos mucho, mucho código que no usamos. Ahora, no se diga que empecemos a meter otras librerías que son más pesadas. Y luego la solución es crear una librería más pequeña. ¿Sí? Date, NFS, creo que se llama. Es más chiquita de Moment. Pero seguimos importando y seguimos haciendo cosas de tercer. Es más, hay una librería para saber si es un par o si es un número, un número sin par. Y lo ves, la librería y esa librería importa otra porque requiere saber si no es sin par. Entonces, es como, what the fuck? Entonces, realmente ya no sabemos qué estamos haciendo y estamos haciendo código que no sabemos. Y es código innecesario. Estamos importe, importe, importe cosas. Y nos volvimos personas que, antes de pensar soluciones, NPM, busquemos un paquete. Ah, huevo, aquí está. Y ya. Y eso es bien. Porque de alguna manera, pues, si el equipo lo permite y todos los desarrolladores que están ahí, les llaman la atención, bueno, adelante, cool. Insértenlo y, bueno, ustedes sabrán ya después cómo pagan esa deuda, ¿no? Entonces, Svel también nace con esta iniciativa. No más código innecesario. Y otro punto interesante es no virtual DOM. ¿Ok? ¿Todo bien? Tranquilos, tranquilos. No se me estresen. Hay soluciones, obviamente. ¿Qué viene a resolver React cuando incorpora al virtual DOM? Bueno, dícese que, de alguna manera, hace esa como, ¿qué se dice? Esa copia. Bueno, tiene esa versión del DOM para poder ser más ágil y rápido para encontrar algún cambio o empujar un cambio según sea el caso. Entonces, eso es como lo más rápido para entenderlo. ¿Pero qué está sucediendo? Mucha gente ni siquiera entiende el DOM y le van a poner el virtual DOM. Estamos jodidos, realmente. Y me pasa mucho con devs que, bueno, ¿y qué significa DOM? ¿Dominidop? ¿DOM? ¿Ese? No, no, no es. No, no, no es. Entonces, partiendo de que no saben cómo está la estructura de las bases, en este caso HTML, entonces el DOM pues les cuesta y el virtual DOM pues imagínense peor, ¿no? Ellos saben obviamente que con eso se actualiza más rápido. Más rápido, sí. Pero bueno, ¿qué sucede al no tener virtual DOM? ¿O qué es lo que empieza a hacer Svelte para esto? Y aquí viene algún punto interesante. Svelte no tiene un virtual volo, no lo incorpora porque es compilado. Sí, entonces en el momento en el que ustedes trabajan todo su proyecto y están listos para mandar la producción, Svelte lo que hace es preparar este proyecto y si va a tener que actualizar algún elemento, no utiliza callbacks, no utiliza listeners, sino que genera módulos que van a estar quirúrgicamente actualizando los elementos que tu página necesita nada más. Entonces no hay necesidad de tener todo un boilerplate, que en este caso sería el framework o la librería, entendiendo qué está sucediendo a lo largo de todos los cambios o eventos que va a escuchar para que luego pueda hacer los cambios. En cambio, Svelte lo que hace es compilar este proyecto a JavaScript, a JavaScript puro, a JavaScript que todos podemos también entender que es mucho más pequeño y que no tiene que incorporar nada. Entonces es como, wow, interesante, ¿por qué no tengo que ponerle React, no tengo que ponerle librerías y empezar a hacer muchas cosas cuando realmente todo está ahí? Entonces es como lo viene a solucionar y en la página web de Svelte lo van a encontrar quirúrgicamente. Hasta la palabra tiene mucho peso, ¿no? Entonces al no tener Virtual Bomb, este es el esquema que nosotros vamos a tener. Svelte, de este lado, vamos a tener un elemento, que nos imaginemos un proyecto, y lo que hace es tener componentes, que normalmente es lo que hacemos todos. Lo que hacemos, en vez de pasar por todo un flujo, que normalmente sería este, el de React, donde tenemos componentes, tenemos el Browser Engine, tenemos un Virtual Done con todos esos nodos, empieza a buscar las diferencias y empieza a empujar cambios, y obviamente aplica esos cambios al Done, y tienes esto dentro de tu browser, ¿no? Ves algún cambio. El valor 1 sumado, que es como el ejemplo más clásico. ¿Qué pasa con Svelte? Svelte sí, tiene componentes también, pero pasa por un compiler, que está acá, y lo único que hace es mandarlo a código nativo de JavaScript, y listo. Actualizo directamente el DOM, como normalmente lo hacíamos, o anteriormente trabajábamos con JavaScript. Entonces, vuelve a esos basics, vuelve a esa parte fundamental, y te quitas varios pasos, que obviamente frameworks como Vue, o Angular, o todos los demás, empiezan a hacer, o empiezan a incorporar, y obviamente se vuelve un poco más complejo. Entonces, ¿por qué empiezas a ser popular? Por esto mismo. Desarrolladores que tenemos cierta experiencia, y a mí no me gusta decir que puedo llegar a ser senior, sino yo soy un junior, todos los días aprendo, todos los días estoy aprendiendo algo nuevo, entonces sigo siendo junior en todos los aspectos. Entonces, ¿por qué es popular? Porque los que tenemos cierto nivel, o sea, he sido junior muchas veces, esto es todo bien, me permite multiplicar todos esos juniors por entender cierto seniority, y poder decir, prefiero regresar a esos basics, o a esa, controlar todo ese punto, para poder crear mis aplicaciones mucho mejor. Aplicaciones que no tienen código innecesario, aplicaciones que no tengo que importar cosas que no entiendo, no necesito, y me permite pensar en cómo voy a trabajar todo lo que tengo que realizar con mi proyecto. Y ahorita voy a hacer un ejemplo para que ustedes puedan ver lo simple y amigable que es, y obviamente podamos fundar esta iglesia que tengo fe, y puedas funcionar. Entonces, ¿cómo empezar con Svelte? Es muy simple. Igual tenemos que usar NPM, ¿todo bien? Pero bueno, es parte. Entonces, voy a hacer esa demo, entonces voy a mover un poquito para acá, y voy a empezar a preparar aquí las cosas para hacer esa demo. Bueno, entonces, dejemos esto acá. Ah, perfecto. Estorbaba, pero todo bien. No me enojo ni me quejo. Esto quedó medio feo. Hoy estoy feliz porque casi no me entregaban. No, bueno, no sabía cuándo me podían entregar mi compu. Entonces, hoy sí la tengo. Me la entregaron hoy. Eh, durum, ya están viendo. Ok. Listo, acá. Simple. Vamos a empezar a crear una aplicación, y vamos a empezar a trabajar con Svelte en ese aspecto. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, lo primero, es como siempre he hecho, es donde estoy, porque siempre he dejado cosas donde no. Entonces sí, entonces voy a mover mi carpeta de Velo, todo bien. Y aquí lo que voy a empezar a hacer, es crear un primer proyecto. Pero, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a ver a Svelte, la página web. Está muy bonita y toda la cosa. Entonces, aquí ya podemos ver lo que yo les hablé, y yo voy a hacer este ejemplo que está acá. Eh, ok, me salí, todo bien. Este, aquí viene como crear un primer ejemplo, entonces vamos a copiar ese valor. Yo no le voy a poner mi Svelte, le voy a poner MX. Vamos a empezar ahí. Y una vez que ya tengo, salud. Ya que tengo ese proyecto, me voy a mover a la carpeta. Y ahora lo que voy a hacer es, como todo muy buen dev, npm install. Todo bien. O sea, el que sea menos código, todas esas cosas, no significa que estemos exentos de utilizar npm. Todo bien. Ahora, lo que voy a hacer como buen dev, también es analizar mi proyecto, para poderlo entender. Entonces vamos a abrirlo. Porque muchos ni siquiera, y empiezan a tirar código sin saber que hay. Si se rían es porque es, no, ya mejor no digo nada. Bueno, simple. ¿Qué tiene mi proyecto? Este proyecto, también es una de las cosas muy amigables de Svelte, es que, es, tiene el código sumamente, eh, simple. Tiene un simple archivo, que te permite tener todos los elementos, para generar un build. Esto está en Rollup, también es del mismo creador de, de Svelte, lo pueden hacer con Webpack, igual al final les voy a dejar un ejemplo, con Webpack y con Rollup, ambos funcionan muy bien. Igual, los archivos base de package, de JSON, etcétera, etcétera, una carpeta public, donde vas a tener tus archivos. Eso es como muy común, tienes tu HTML, todo bien. Y tienes tu source. Y en tu source, tienes dos elementos, primeramente main, y si podemos ver aquí, hay una, algo interesante, y esto es lo que más me gustó. Siempre, que nosotros estamos trabajando componentes, sí o sí, tenemos que hacer import React from React. Entonces, si tenemos 500 componentes, 500 veces hicimos esa línea. ¿Cuánto tiempo? Si imaginemos que una de esa línea nos toca, dos segundos, entonces, imaginen, multipliquen todo el tiempo perdido, que podemos haber hecho otras cosas. Svelte no lo necesita, porque Svelte es compilado, entonces dice, ok, pues si este es un archivo, en el que está dentro de mi proyecto, yo por defecto voy a hacer ese import, así que, olvídense de código innecesario, que es lo que les mencionaba. Aquí, que estoy haciendo, es importar un componente, que está acá, ahorita lo vamos a revisar. Tenemos nuestra app, ¿sí? Si se digan, lo único que estoy haciendo es extender a app, de esta nueva app, que está acá, y le voy a decir un target, que en este caso es el document body, a un documento que está en public. Puedo pasar propiedades, en este caso aquí puedo tener un initial state, o un valor inicial, pasarle props, y de esta forma hacer render de estas mismas, y al final lo único que tengo que hacer es el export. Todo bien, con este archivo no tiene mucha complejidad. Ahora me voy a app, es belt, y aquí viene algo interesante, fíjense, y esto es como regresar, lo que yo digo, a los basics. Primero, vamos a encontrarnos con el etiqueta script, donde vamos a tener todos los elementos, que nosotros necesitamos. En este caso, pues aquí yo estoy mandando por props, un valor, que en este caso era name, pues aquí lo estoy trayendo. Esto es raro, no me pregunten por qué, quién sabe quién se le ocurrió decir export led, para importar, a mí no me pregunten, así funciona. Pero todo bien, vamos a ver por qué, y vamos a entender un poquito más. Después tenemos estilos, y no hay que hacer nada del otro mundo, si uno quiere empezar a hacer todas las ventajas de CSS acá, se puede, declarar variables, todo se puede, tener de forma global elementos, se puede, y tú sigues trabajando con tu CSS acá, sin ningún problema. Y después, separas, en este caso por un bloque, main, y lo que tenemos es una aplicación. Yo la voy a echar a andar, que sería npm romdev, y esto me va a permitir ver, ándale, se rompió algo. Eso no es culpa mía. Vamos a ver rápidamente, qué fue lo que rompí. Si es que lo rompí yo. Ah, ok, ya, tengo otro server corriendo acá. Entonces, obviamente hay dos servidores que no se pueden inicializar, y eso, pues falla. Vamos a ver si ahora sí. Si no va a tocar reiniciar la compu, son rarezas de hoy en día. No, listo, ahí está. Ahora sí, ya tenemos un servidor, simplemente estamos ejecutándolo. Tiene también obviamente todo un hot reload, tiene todavía un entorno para trabajar de esta forma. No se preocupen, nos van a perder esa interesante característica que implementan todos los frameworks. Este también lo tiene, pero lo mejor es cuando lo compilamos, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí, si fijan, es HTML, tenemos todo nuestro bloque, y esto maneja como, este componente es sobre un scope. El CSS trabaja sobre ese scope, el JS sobre el mismo de este componente, y algo también interesante, y algo que viene a resolver, está el component, no sé si ustedes se acuerdan, es que está el component ponía como hash a los estilos. Bueno, esto ya lo hace, no se preocupen, no tienen que instalar está el component, ni hacer otras cosas maravillosas dentro de Webpack, instalando más loaders y cosas así. No, Svel ya inmediatamente sabe, detecta, y lo que hace es prepararlo para que tú puedas tener esto sin ningún problema. Y eso también es una gran ventaja. Si tú puedes ponerle el mismo valor, o el mismo nombre, a la variable, perdón, a la clase, y no pasa absolutamente nada, porque Svel es inteligente para hacer eso. Entonces, ya saben, la iglesia, entonces vamos a ir creando. Yo sé que los voy a evangelizar, eso es mi objetivo, entonces todo bien. Entonces, ahora, ¿qué tenemos acá? Entonces, bueno, una de las cosas interesantes es que yo aquí tengo, eso no lo deben de ver, yo acá tengo un API, entonces vamos a hacer un llamado a un API, vamos a ver para que vean que, obviamente, no me sé todo el código, o creo yo, entonces voy a jugarle, como dirían, al machine. Pero todo bien, si no, ¿qué aprendemos? Ya saben, agarramos la documentación y la hicimos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a declarar primamente una variable que me permita decir, aquí hay una API, y después obviamente voy a hacer acciones sobre ella. Entonces, lo que voy a decir es let, y le voy a poner API URL. Esto es muy similar a lo que ustedes ya hacen con JavaScript, créanme, no hay nada del otro mundo acá, o algo que digan, uy, no, esto es el cambio, el paradigma de todo. Realmente no. Entonces, ya que declaré la API, ahora voy a declarar un valor, que se llame Dara, la voy a inicializar, vamos a inicializarla en un arreglo, porque voy a traer valores. Después voy a traer otro elemento, que se llame POST, y esto es porque voy a traer un API que yo ya conozco, y que bueno, trae varios POST. Ok, ya que tenemos estos elementos aquí establecidos, ahora lo que voy a hacer, es importar un elemento que ya me provee Svelte, y es parte del ciclo de vida. Y este va a ser, vamos a hacer un import, vamos a hacer aquí, on mount, y le vamos a decir que esto viene por este Svelte. Entonces, Svelte. Uy. Ok, y de esta forma, nosotros estamos estableciendo estos elementos aquí. Ahora lo que yo voy a hacer es decir, bueno, voy a utilizar un mount, para inicializar lo que sería el primer llamado, que necesito para traer obviamente la API, y después poder exponer este elemento dentro de Dara, y dentro de POST, para poder hacer obviamente una estructura de control, donde vamos a iterar por cada uno de los elementos, que esa sería como la lógica que nosotros vamos a tener. Entonces voy a utilizar este elemento que tengo, on mount, aquí yo le voy a decir que este va a ser async, y aquí ya voy a empezar a hacer yo código, ¿no? De esta forma, yo ya empiezo a establecer que este elemento va a ser asíncrono, y que va a traer unas llamadas. Entonces le voy a decir que una constante llamada response, que va a ser igual, y esto va a ser simplemente a fetch, y esto voy a decirle que pase a API URL. Entonces, todo bien ahí. Obviamente, aquí yo lo que tengo que decir es decirle await, para que pueda obviamente utilizar estos elementos. Ahora que yo ya tengo este elemento, en todo lo que yo voy a decir es decirle a los datos, o a este elemento que acabo de agarrar, que utilice respond, ya saben JSON, y ahora ya tengo los elementos en JSON, y ahora lo que yo voy a hacer, es decir, que post es igual a data.post, que es lo que me está retornando. Entonces, ya que tenemos estos valores, y tenemos esta estructura, ahora lo que vamos a hacer es decir, bueno, quiero que empecemos a trabajar con estos valores, y aquí no tengo que utilizar ni this state, ni nada de esas cosas, todo bien, no se pierdan con ello. Yo tengo mis notas, entonces para no cometer un error, voy a revisar mis notas, todo bien, pero esa no es mi nota. Bueno, sí, esa es mi nota, por si me estoy equivocando. Entonces, aquí yo tengo, en la estructura de control, puedo tener ish, que me permite entonces decir, por este elemento que yo obtengo, extrae cada ítem, y empieza a hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que le llamé post, y que quiero sacar solamente un post. Y si yo analizo la API que tengo acá, que en este caso, aquí lo podemos ver, tiene post, tiene username, location, avatar, photo. Entonces, bueno, vamos a utilizar un valor llamado figure, para poner una imagen dentro. Vamos a poner una imagen ahí, y lo que vamos a hacer es simplemente, como ya lo hemos hecho con React, esto es como si fueran ustedes a hacer JSX, esto ya es como pan comido para todos ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Pues es post, y esto es foro, que es el valor que estoy trayendo, e igual aquí vamos a hacer post, y vamos a decirle, no, username, que es el valor. Y listo. Y ahora lo que puedo decir, yo acá, pues yo acá tengo, sí, se me olvidaba, exactamente, un feed caption, y vamos a poner aquí en post, y le vamos a decir que utilice un valor llamado post comment. Y de esta forma, ya estamos trayendo elementos que necesitan. vamos a ver si Oscar es muy machín y se le da, ¿no? Falló, a huevo, un clásico. Entonces, vamos a ver qué puede haber sido, y esto creo que está acá en lo rojo que me está marcando, entonces, vamos a ver todo lo rojo, entonces todo está mal. Entonces vamos a ver qué es lo que Oscar hizo mal. Alguien que diga, Oscar, ahí la cagaste. Yo estoy viendo y no creo que tenga ningún error. ¿En dónde? Acá. Ah, no, bueno, 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 puede ser eso, cierto, gracias, yo no lo vi, estoy ciego, gracias. Ahora vamos a ver si es cierto, Nel. Acá, vamos a ver. ¿Te la creíste, güey? Ah, no, ahí está. Ah, cool, sí, sí, sí funcionó. Entonces ahora estoy trayendo una API que yo tengo, de un proyecto, y si fijan realmente, y si analizamos, nosotros no sé por qué se puso todo en rojo, yo estaba acá como ya valió, pero todo bien, entonces simplemente nos faltaba ahí una wait, y obviamente habíamos cometido el error de pasar un valor erróneo, pero lo que teníamos acá, entonces es como si fijan, estamos importando en lo month, que es parte del ciclo de vida, estamos, bueno, este no lo necesitamos porque obviamente fue un export que ya venía, entonces todo bien, estamos teniendo nuestra API, en este caso es el llamado al que yo voy a utilizar, tengo data, y tengo post, y de esta forma este es el elemento que sería, cómo voy a montar un primera petición, y igual yo podría utilizar aquí también el else, si yo quisiera, pudiera hacer un else aquí para poner un loading mientras sucede, y todo también podría suceder sin ningún problema, y otra de las cosas que ya bien, pues ya podemos iterar, traemos los elementos, y nosotros podemos jugar aquí con el CSS, obviamente no lo voy a hacer, pero este proyecto termina siendo este, ya para que lo vean, imaginemos que pum, mágicamente lo hice, y ya jala, ya se ve acá, y ya pueden ustedes entrar, es Pugstagram, obviamente no tiene responsive, obviamente toda esta vez es un ejemplo, pero ya Pugstagram está disponible, y está hecho totalmente con Svelte, es sumamente rápido, funciona muy bien, y una de las cosas interesantes es que, ya con Svelte, y eso les voy a dejar el código de este proyecto, no necesitas tener instalación de Redux, ya maneja un Store, y este Store es compartido entre componentes, entonces yo tengo, no sé si ustedes han utilizado Instagram, que le dan doble clic a la foto, pues miren, aquí le puede poner, no sé si vieron que se está moviendo el corazoncito, yo le doy doble clic, quito el like, le doy doble clic like, pero acá arriba, en la parte superior, se ve que estoy acumulando los corazoncitos, entonces yo le voy a dar like a este, bueno ya le voy a dar like, entonces se la quité, le voy a dar like a todas, no jaló, ahí está, tres, entonces ya tiene también un sistema de manejar el Store, tienen una forma de trabajar la reactividad, entonces todos estos elementos están obviamente conectados, manejando un Store compartido, y no tienes que instalar absolutamente nada de Redux, no tienes que complicarte con todo el boilerplate que te permite hacer, porque lo único que tienes que hacer es crear un Store, donde exportas las variables que vas a usar, y lo único que vas a hacer es utilizar el símbolo de pesos, y con eso le activa la reactividad para escuchar esa variable, y obviamente es sumamente amigable para ese punto, entonces hay muchas cosas interesantes dentro de Svelte, entonces era como el pequeño demo, déjenme regreso ahora para acá, para terminar el demo, entonces hay muchas cositas, igual obviamente por el tiempo no voy a entrar a detalle a muchas cosas, pero la finalidad era esa, era que pudieran ver ustedes pequeños puntos, ustedes me ayudaron a debuggear, entonces realmente es algo que entienden, no es nada como del otro mundo, nada enfuscado, nada con nombres y valores random que se ponen, entonces es algo muy muy amigable, y bueno, algún punto interesante, ¿quién ya empieza a utilizar esta cosa? pues chess.com, alguien juega ajedrez y es fan de esta página, y ellos lo empezaron a implementar, del New York Times, pero esto tiene un porqué, el creador de Svelte, obviamente trabaja ahí, es diseñador, es fucking raro, ha ganado un billboard, ha ganado un premio de música, no sé el manda qué, pero es un genio ahí que trabaja en el New York Times, y imagino que uno de los principales problemas era optimizar, porque estos sitios, si ustedes analizan Puxagram en Limestorm, van a poder encontrar que es sumamente ágil, rápido, carga inmediato, etcétera, etcétera, y no tienes que tener todo ese boilerplate, ni todas esas librerías instaladas, cuando ya te provee muchas cosas, ahora Svelte también te provee una librería de animaciones y efectos, entonces ustedes ya pueden tener todos estos elementos de animación, de brincar, de fade in, infadeo ya los incorpora, y otra cosa interesante, es que ustedes pueden tomar la decisión de separar el CSS, o dejarlo dentro del archivo, entonces ustedes pueden tener ofuscado también el CSS, y una de las cosas mejores, es que el archivo de este proyecto, pesa como 3 kilobytes, y es toda la página con todo su CSS, y solo es un archivo HTML, y un archivo JS de 3 bytes, donde está toda la página con el llamado a la API, con el guardado de los elementos, etcétera, etcétera, entonces eso obviamente le da mucho, mucho poder, y bueno, yo quiero anunciarles algo muy muy interesante, y quiero ver si alguien se anima, porque si es una iglesia, me acaban de dar para mí el primer evento de Svelte para Latinoamérica, obviamente lo voy a hacer en Colombia, espero, porque es posible que vengan unas semanas más adelante, y lo pueda lograr hacer también acá, pero ya oficialmente estoy trabajando para poder hacer evangelización, o sea, la iglesia realmente en Latinoamérica, en español de Svelte, esto no era una farsa, era la verdad acerca de eso, y obviamente ya está, obviamente la comunidad ya estoy hablando con el equipo para poder hacerlo oficial, y obviamente poder hacerlo, otro spoiler, si alguien quiere aprender a hacer Pustergan, va a ser parte de un curso en Platzi, va a estar ahí, se lo grabé la semana pasada, y pues bueno, Svelte 20, 25, 20, lo que ustedes quieran, no creo que vaya a matar inmediatamente a otros frameworks, va a ser parte de muchos proyectos, otra de las cosas interesantes es que se exporta a módulos, y una vez que tú puedes tener un módulo, eso es JSX, y lo puedes importar donde tú quieras, entonces tú puedes tener todo un proyecto en React, y tienes un módulo, que lo subes en NPM, todo bien, lo instalas, y lo tienes disponible en tu proyecto, entonces tú puedes hacer el header en Svelte, importarlo en un proyecto en React, y va a funcionar, porque esto es JavaScript, no tiene nada del otro mundo, no hay como incompatibilidades, y esto funciona sumamente bien en ese aspecto, entonces ustedes pueden hacer este concepto de micro frontends, una chulada, y obviamente Svelte viene con esto, Svelte incorpora otros elementos como Zapier, que es como la versión, así como React es a Next, Vue a Nux, bueno, Zapper, a Svelte, y que viene siendo Server Render, optimización de SEO, etcétera, etcétera, también ya tiene una versión, empieza a trabajar, empieza a poder hacer proyectos, que van a funcionar muy, muy bien, con lo que viene siendo Server Svelte, Render, entonces también ya tenemos este punto, todavía es un poquito tricky, trabajar con rutas, hay una gran cantidad de personas, que han intentado hacer su manejo de rutas, pero ustedes pueden manejar las rutas con JavaScript, si ustedes han trabajado con leer el valor, y un objeto, y buscan sobre el objeto la ruta, y luego la empujan, eso funciona exactamente bien acá en Svelte, y no hay necesidad tampoco, de poner una librería más, como React Router, ya saben, o todo lo que te da ya a Angular, entonces para aquellos que son más minimalistas, más pensados en, quiero tener total control de mi aplicación, desde la construcción hasta el despliegue, bueno les recomiendo que le echen una miradita a Svelte, Svelte tiene muchas cosas, y también otra cosa interesante, su documentación, literal es un workshop, vas haciendo pequeños ejercicios, y vas entendiendo cómo funciona todo, entonces realmente es también muy, muy amigable, y pues bueno, agradecerles, ya, yo ya acabé, esa es la misa, pueden ir en paz, o cómo es eso, nada, tengo que creer, no ya, yo no voy a bromear de eso, un día me iban a filerear en Medellín, haciendo bromas, siempre hago bromas, intento decir cosas que no, entonces ya saben, uno lo más sentía así como, y todo bien, les dejo mis redes sociales, me encuentran como arroba gndx, prácticamente en muchos lados, como en Twitter, y en Instagram, nada más, y ahí estoy para ustedes, para contestar, también, igual en Platzi, pueden encontrarme en la comunidad, y bueno, muchas gracias, espero que los pueda haber evangelizado, y espero volver como en tres semanas, a hacer un evento de Svel, ya comunidad oficial para México, y si alguien quiere empezar a hacerla, y me dice, Oscar, me llama la atención, quiero ser de tu iglesia, hoy mismo hablamos, y lo vamos coordinando, para que sea también la segunda comunidad, en Latinoamérica, que esté haciendo cosas con Svel, la primera ya está en Bogotá, todo bien, muchas gracias, hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido como este, en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque, Will of Devs, y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita, para que estés al pendiente, de todo nuestro nuevo contenido, además, seguimos en todas nuestras redes sociales, para que siempre estés al día, sobre todo lo que subimos, además, aquí te dejamos otros videos, para que los puedas ver, exacto, gracias, gracias.